El día de hoy vamos a trabajar en la actividad de la página número 67, titulada ¿Cuál tira es más larga? Dice así, Mónica y Pedro hicieron una serpiente de papel cada uno. La serpiente de Mónica mide cinco de sus pasos, cinco de sus pasos y la de Pedro mide cuatro de sus pasos. Antes de empezar a realizar el trabajo piensa tú ¿Cuál crees que es más larga? Esta pregunta me la vas a contestar en tu libreta. Recuerda, cuando contestamos nosotros en la libreta ponemos ¿Cuál tira es la más larga? Siempre ponemos el título, la página y la pregunta que vamos a contestar. Ahora bien, vamos a observar si ustedes escribieron correctamente. Vamos a ver. Yo aquí ya puse la línea y voy a poner aquí los pasos. Estos son los pasos de Pedro, que está de color azul. Y estos son los pasos que está de Mónica. ¿Cuántos hizo Mónica? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí están sus cinco. Aquí están sus cinco pasos de Mónica. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a ver los de Pedro. Uno, dos. Recordemos ¿Cuántos pasos dio Pedro? Solo cuatro. Dos, tres y cuatro. A pesar de que Pedro solamente dio cuatro pasos, él tiene la serpiente que es más larga, ¿verdad? La de Mónica, su serpiente es más corta. Y eso que dio cinco pasos. Pero recordemos algo muy importante que hemos estado observando. ¿Por qué creen? Porque todos tenemos un paso, bueno, sobre todo el pie lo tiene uno más grande, lo puede tener más corto. Todos tenemos las pisadas de diferente tamaño. No podemos coincidir siempre. Y más si nos comparamos con la pisada de Mónica. Porque Mónica puede tener el paso más corto. ¿Verdad? Dice, explica en tu cuaderno cuál es la serpiente más larga y por qué. Ya que viste que es más larga la serpiente de Pedro, vamos a contestar el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué si él dio solamente cuatro? Simplemente porque si observamos nuestra hoja donde tenemos la pisada, pues es más larga su pisada, es más grande la pisada de Pedro que la de Mónica. ¿Verdad? Para terminar nuestro trabajo, vamos a comparar con dos familiares. Vamos a trazar una línea. Como ustedes gusten, trazarla puede ser de un metro, dos metros. El chiste es trazar una línea. Yo aquí ya tengo una. Y la voy a comparar con otro familiar. Para esto, el primer turno, tú tienes que dar, tu alumno, tienes que dar cinco pasos. Y tu familiar solamente tiene que dar cuatro. Entonces, el ejemplo sería así. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. No llegue a la meta. Gana el que llegue más rápido a la meta. Recuerda, primero tú tienes que dar cinco pasos, tu familiar cuatro. Después, tú tienes que dar siete pasos y tu familiar tiene que dar cinco. Por último, tú tienes que dar cinco. Por último, tú tienes que dar tres pasos y tu familiar tiene que dar, otra vez cuatro. ¿Ok? Y me dices quién fue el que ganó, el que llegó a la meta. Eso sería todo por la actividad del día de hoy. En nuestra libreta vamos a hacer una tabla como la que aparece en la pantalla. Y ahí vamos a poner lo siguiente. Turno, el alumno, cuántos pasos va a dar, el familiar y quién es el ganador. Aquí vamos a poner el nombre del ganador. En el turno uno, turno dos y turno tres. ¿Ok? Y eso sería todo por la clase de hoy. ¡Gracias!